Me da mucho gusto recibir en Hechos Merillano Querétaro a Mónica Melchor, Coordinadora de Relaciones Públicas del Sistema Estatal DIF. Mónica, bienvenida. Seca Querétaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Pues justamente en lo que es previo al Día del Papá, el Sistema Estatal DIF en conjunto con la Secretaría de la Juventud organizan, pues, el reconocer esta figura masculina y que por supuesto se encuentra en casa. En este momento es el tercer festival o la tercera convocatoria carta a papá. Cuéntanos sobre ella. Así claro que sí. Bueno, pues mira, quiero comentarte que una de las tareas fundamentales del DIF estatal es promover el bienestar familiar. Y con este concurso, carta a papá, lo que pretendemos es generar esos espacios de convivencia y rescatar la relación padre-hijo. Queremos invitar a los niños y niñas de todo el Estado y a los jóvenes de Querétaro a que participen en este concurso y que le escriban una carta a su papá, en el que describan por qué es importante para ellos, los momentos, anécdotas, experiencias que han vivido con él y de esta manera se les dé este reconocimiento a los papás. ¿Hay algún requisito, cuartillas, dónde hay que llevarle al buzón, dónde va a estar? Sí, claro que sí. Bueno, pues la edad para participar es de 8 a 29 años de edad y es muy sencilla la manera de participar, es escribirles una carta, mínimo es una hoja, máximo tres. Puede ser en computadora, máquina de escribir o bien si no cuentan con esos elementos puede ser escrita a mano, con letra legible, anotar el nombre del participante, el nombre completo del papá, la edad, domicilio y teléfono. Un contacto, dónde localizarlos. Dónde localizarlos, así es. ¿Y dónde hay que llevarla? La carta la pueden entregar de manera personal en las oficinas del DIF estatal, que está ubicado en Plaza de Armas, o bien en la Secretaría de la Juventud, ubicada en la calle de Ejército Republicano sin número. O bien a través del correo electrónico es lmelchor, ldelaura, lmelchor, arroba querétaro.gov.mx. Se va a premiar a los mejores tres lugares, a las mejores tres cartas. ¿Cómo las van a premiar? ¿Cómo las van a distinguir? Bueno, tenemos tres categorías, que van de los 8 a los 11 años de edad, de los 12 a los 18 y de los 19 a los 29. Las tres categorías tienen los tres primeros lugares, que son un apoyo económico, el primer lugar de 5 mil pesos, el segundo de 3 mil y el tercer lugar de mil pesos. Mónica, ¿cuándo cierra la convocatoria oficialmente? El cierre de la convocatoria es el viernes 6 de junio. Nosotros estamos en un horario normal de 8 a 4 de la tarde, pero el 6 de junio vamos a estar esperando las cartas hasta las 12 de la noche en las oficinas del DIF estatal, ubicado en Plaza de Armas. Muchas gracias, Mónica Melchor, coordinadora de Relaciones Públicas del Sistema Estatal. Vamos a una pausa, quédate con nosotros, los hechos Meridiano Querétaro, información con sentido.